El Instituto Nacional de Estadística publicó por primera vez los datos del mercado laboral desagregados por departamento. ¿De qué se trata este informe? Lo preparó para todos nosotros Rosario Lema, que viene ya en este mediodía. ¿Cómo andas, Rosario? Muy bien, Nicolás, y con la ayuda de Valentina Villano, que armamos este informe. Así es. El Instituto Nacional de Estadística dio a conocer en los días pasados los datos. Por primera vez, como tú bien señalabas, se dan desagregados por departamento el empleo, el desempleo y la actividad. Pero también se conoce, a su vez, la informalidad, es decir, el no aporte al Banco de Previsión Social. Bueno, ¿qué departamento fueron, digamos, los que presentaron peor nota? Estamos hablando, en este caso, de Salto y Soriano, como ustedes pueden observar a través de este plano, en el que los datos surgen que el departamento que tiene mayor tasa de desempleo es Salto, con el 12,3%, seguido por Soriano, con el 10,3%. ¿Sorprende que los datos sean que la mayor cantidad de desempleo estén en Salto y Soriano? Bueno, ahí tenemos una visión. Pudimos dialogar con el experto en desarrollo económico local, y también investigador de la Facultad de Ciencias Económicas, Adrián Rodríguez, quien decía, en el caso de Salto no es una novedad, dado que esta situación se viene dando desde el 2019. Es decir, estamos hablando de la prepandemia, pero también estamos hablando de un gobierno a nivel nacional diferente, pero sí del mismo gobierno a nivel departamental. Así que, bueno, vamos a escuchar lo que nos decía en cuanto a esta situación concreta del departamento de Salto. Salto tiene la tasa más alta de desempleo, pero no es una cosa tan puntual, sino que es un proceso que si uno ve un documento, por ejemplo, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que tiene las tasas de 2016 a 2019 anuales, Salto ya registraba un desempleo del 12,5% en 2019, o sea, prepandemia, y venía de un proceso de tasas altas. Y eso desde los estudios que acá en la Facultad de Economía hacemos desde el punto de vista territorial, se ata también a un problema que tiene Salto y también el litoral, sumando acá Paisandú, de estructuras productivas que otrora fueron importantes y que generaban bastante riqueza y que eso se repartía y que vienen estancándose en un proceso que empieza ya desde los 90 y empieza, digamos, a generar pocas posibilidades de empleo en el territorio. Cada década, digamos, que un territorio tiene que estar renovando los motores de crecimiento, o por lo menos esos mismos motores potenciándolos. Y bueno, también dialogamos con el Intendente de Salto, Andrés Lima, para ver qué explicación daba esta situación. En ese sentido señaló que, bueno, gran parte de la población tiene trabajos zafrales en el departamento, pero a su vez, para atender esta situación, esta problemática, se está trabajando en un plan Salto 2030, que explicó que el mismo se basa en cuatro ejes. Vamos a escuchar lo que nos decía el Jefe Comunal Salteño. Sí, Salto tiene una gran dificultad y es que hay mucho trabajo de carácter zafral. Dada esa característica que tiene Salto, se trató de buscar alguna alternativa, es decir, cómo cambiamos esa realidad del departamento, porque si no, lamentablemente vamos a tener una situación permanente y casi difícil de cambiar. Y pudimos elaborar lo que se llama Salto 2030. Salto 2030 lo que hace es definir cuáles son los posibles ejes o potencialidades que puede tener el departamento. Y allí se definieron cuatro ejes de desarrollo. Primero, turismo. Por eso la permanente apuesta que hacemos como departamento a trabajar con el Ministerio de Turismo. El segundo eje de desarrollo que definimos es Salto Ciudad Universitaria. Salto tiene más de 8.000 estudiantes universitarios, pero lo más importante de todo esto es que hay un estudio de la UCU, Universidad del Uruguay, que establece que todo el movimiento de estudiantes le deja a Salto 35 millones de dólares al año. El tercer eje de desarrollo que hemos acordado en este Salto 2030 pasa por los alimentos. Salto como productor de alimentos. Y ahí entra la decisión que se tomó con el Gobierno Nacional de construir la central hortícola del norte, lo que sería la UAM aquí en Montevideo, pero al norte del país, una inversión de 6 millones de dólares. Y el cuarto eje de desarrollo que hemos definido en el Salto 2030 es la infraestructura. Por esa razón, acordamos los permisos que se necesitan para la construcción de un puerto de Barcazas en el departamento de Salto, sobre todo para recibir, en este caso, la soja proveniente de Brasil hasta Salto en Barcazas y desde Salto a Nueva Palmira o Montevideo a través del transporte nacional. Y con Montevideo, pero al norte del país, una inversión de 6 millones de dólares. Y el cuarto eje de desarrollo que hemos definido en el Salto 2030 es la infraestructura. Por esa razón, acordamos los permisos que se necesitan para la construcción de un puerto de Barcazas en el departamento de Salto, sobre todo para recibir, en este caso, la soja proveniente de Brasil hasta Salto en Barcazas y desde Salto a Nueva Palmira o Montevideo a través del transporte nacional. Bueno, Nicolás, el Intendente también decía que se está trabajando con la Oficina de Planeamiento y Presupuestos a efectos de definir en base a qué criterios se va a estar distribuyendo el fondo de asimetría creado por la rendición de cuentas del año 2021. En ese sentido, dijo que parte de esos recursos se piensan destinar en Salto, por ejemplo, para la creación de una planta fotovoltaica. Bien, hablemos de Soriano ahora. ¿Cómo se explica que Soriano sea el segundo departamento con la mayor tasa de desempleo? Bueno, en ese sentido hablamos con el experto de la Facultad de Ciencias Económicas, Adrián Rodríguez, quien de algún modo decía que es una señal de alerta para este departamento la tasa que tiene, que como tú bien señalabas, está en segundo lugar. Vamos a escucharlo. Empiezan a haber capacidades empresariales nuevas en el campo y sobre todo esto ocurre mucho en el litoral del país y en el suroeste. Y Soriano es un epicentro de esta transformación. Entonces tiene ahí un crecimiento importante, pero lo que muestran los datos es que a partir de 2016 empieza a tener tasas de desempleo del 8, del 9 y va subiendo. Es una señal de alerta, yo diría, para el caso de Soriano, en un departamento que es distinto que el caso de Salto, porque viene de un proceso exitoso de crecimiento y Salto viene de un proceso en declive. Entonces son dos departamentos que vienen de procesos distintos, pero están convergiendo en una tasa preocupante ahora en el 2022. Bueno, hablaron con Guillermo Besoci, el intendente del departamento. ¿Qué les dijo? Bueno, así es. El jefe comunal de Soriano decía que no comparte, no cuestiona, pero en parte no comparte lo que son los datos del Instituto Nacional de Estadística respecto a Soriano, porque no es la realidad que se ve reflejada en el departamento. No voy a ir contra el INE, ¿no es cierto? No tengo argumentos técnicos para ir, pero sí me impresiona que Soriano Largo tenga el 2,5 de su ocupación y nosotros tengamos el 10, por ejemplo. Vos mirás acá y tenés cuatro edificios en construcción, Dolores, lo que significa, todo lo que significa el agro en un muy buen momento, saliendo de esta pandemia, pero en un buen momento, las obras a nivel público que se están haciendo, que son un montonazo y del cual hay mucha gente trabajando. Pero bueno, no sé bien, no tengo claro a qué puede ser, porque bueno, la pregunta sería más para el INE, ¿no es cierto? Que es quien hizo la consulta o quien estudia este tema. Para nosotros, digo, es lo que hay y bueno, intentaremos, y es lo que yo le decía a algunos de ellos el otro día, seguir insistiendo sobre la inversión, sobre el departamento, que no es de un día para el otro, hay que seguir trabajando en eso. Bueno, Nicolás, veíamos la situación de dos departamentos concretamente, pero también es importante resaltar la importancia de leer la tasa de desempleo en conjunto con la tasa de actividad. Ahí compartimos esta placa, donde podemos ver que, por ejemplo, Salto tiene una tasa de actividad del 62,2 y el desempleo del 12,3, Soriano del 60,2 y el desempleo del 10,3. Ahora, la tasa de actividad es el termómetro para saber cuántas personas hay en el mercado de empleo. Es decir, cuántas personas económicamente activas están trabajando y cuántas están buscando trabajo, pero además, cuántos están en edad de poder trabajar. Ahora, en cambio, la tasa de desempleo tenemos, representa a aquellas personas que buscan trabajo, pero no lo consiguen. No lo consiguen, perdón. Si vemos la placa, en ambos casos existe una alta tasa de actividad y más baja la de desempleo. Claro. Bueno, también en la información era de informalidad, ¿no? Exactamente. A ver, por ejemplo, en el caso de los trabajadores informales, ¿qué se señala? Bueno, el Instituto Nacional de Estadística midió la cantidad de trabajadores informales y los indicadores más altos están en la frontera de los departamentos con Brasil. Si vemos en el mapa de nuestro país, los departamentos que aparecen con mayor tasa son Artigas y Rivera. En Artigas tenemos el 44,6% de los que trabajan no tienen registros a la seguridad social. Mientras que en el departamento de Rivera, también uno de los porcentajes más altos de trabajo informal con un 38,7% de los trabajadores en esta situación. Ahí, como podemos observar, tenemos entonces los departamentos de Artigas y de Rivera con esta mayor tasa. ¿Con quién hablamos sobre este tema? Fue con el Director Nacional de Empleo, con Daniel Pérez. ¿Quién decía, bueno, que a nivel nacional y comparando la tasa de informalidad con otros países de la región y del mundo Uruguay no está tan mal? Vamos a escucharlo. La informalidad en esos departamentos históricamente es alta. En muchos casos supera el 50%. Con la pandemia pasó un fenómeno que en realidad bajó la tasa de informalidad y nosotros estamos estudiando ese fenómeno. Hay departamentos que tienen también históricamente lo que tiene que ver esto con trabajo informal. Entre otras cosas, cuando están en las fronteras, se da mucho esto, sobre todo en la frontera con Brasil, esto de que en realidad pasan para un lado y pasan para el otro y tenés una competencia de que los productos del otro lado muchas veces son más baratos. Entonces, a veces las ecuaciones que tienen las empresas generan esa tasa de informalidad porque no pueden pagar salarios más altos. Contra eso, obviamente, hay que trabajar en las regiones y también hay que trabajar en los sectores y en generar incentivos para reducir esa informalidad. Eso creo que el país ha avanzado, no a partir de ahora, sino que ya venía avanzando en términos de reducir la informalidad, pero hay que seguir trabajando pensando en generar incentivos específicos para grupos distintos, para grupos poblacionales distintos que hagan que esa gente esté en un trabajo formal. Bueno, en ese sentido, recordemos lo que decía el Ministro de Trabajo días pasados, quien señalaba que la tasa de informalidad cayó tres puntos respecto a la prepandemia, Nicolás. Bueno, muy bien, sí, claro. Viene bajando la tasa de informalidad. Ahora, ¿hay algún plan como para poder de alguna forma activar la baja de la informalidad en el país? Bueno, el propio Pérez señalaba que no hay una sola estrategia, sino que se debe apuntar a la generación de empleo, obviamente, y generar incentivos para que haya empleos. Pero vamos a escuchar, Nicolás, si te parece lo que decía el director de empleo. Bueno, hemos tenido propuestas a las intendencias, pero en realidad, a ver, cómo se genera un puesto de trabajo depende de generar inversión, sobre todo, inversión pública en parte, pero sobre todo inversión privada. Es mucho más que tiene que ver con el clima de negocios y con lo que se puede hacer, por ejemplo, en el marco del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Industria, bueno, en algún caso del Ministerio de Turismo también, en la medida en que se puede, en el caso de Salto en particular, uno puede pensar en fomentar el turismo, en cómo generar condiciones para eso, para atraer nuevas inversiones o para ganar. Si uno lo piensa en términos de alimentos, somos 3 millones de habitantes y generamos, producimos alimentos para 10 veces más lo que nosotros podemos consumir, para 35 millones de personas. Entonces, eso implica necesariamente que tenemos que vender al exterior. Entonces, si no abrís mercados para poder venderlos, no tenés esa posibilidad. Si se pierde, si, bueno, pasa eso cuando hay fluctuaciones, por ejemplo, en la leche o en la carne o en otro producto, cuando ponen un arancel o, bueno, como hubieron recientemente problemas en China, por ejemplo, con el tema de la carne, eso genera automáticamente, repercute en nosotros, porque la producción que nosotros tenemos es sobre todo para el mundo, mucho más para el mundo que para nosotros. Por eso, esto de estar abiertos al mundo y por esto de poder generar tratados de libre comercio o acuerdos que permitan exportar, es lo que en definitiva nos va a terminar generando más trabajo. Y bueno, si bien están esas opciones, la más cercana a nivel del gobierno es la del fondo de asimetría, como señalábamos anteriormente. Este miércoles hubo una reunión en la Torre Ejecutiva entre el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, y un grupo de jefes comunales precisamente para tratar este tema. Bueno, ahora, Nicolás, queda bien definir el acuerdo que logren las intendencias respecto a esos 250 millones de pesos de este fondo de asimetría, cómo se van a distribuir, y si no, recordemos que ese dinero vuelve a las arcas del gobierno. Exacto. Se retoma el Ministerio de Economía. Las mayores diferencias hoy entre los intendentes es que hay unas distintas formas de definir ese dinero, cómo se va a distribuir, y allí está el tema, porque hay algunas intendencias que perderían un poco más de lo que perdían antes. Exactamente. Entonces, bueno, no quieren soltar la piola tampoco, ¿no? Y no, ahora hay que esperar el jueves. Veremos. Gracias por ahora, Rosario. Pausa, ya venimos.